1, 2, 3 Este es Kevin Gutiérrez Estoy viviendo, me siento feliz Cuando te tengo junto a mí Sentir tu cuerpo, me gusta tu olor Juntar los cuerpos en la habitación Pasado el tiempo y todavía pienso en ti En mi memoria sigue escrito el día en que te conocí Buenos momentos los que viví Por eso no pares de sonreír ¿Qué más da? La vida se rola Si no estás aquí Me voy a morir Seguros, corridos, viejos Dímelo James De Colombia Palo, palo, oro Me siento feliz cuando pienso en ti Todas las mañanas tu cuerpo sentir Juntar las miradas me hace sonreír Baby, lo mejor es que estás pa' mí Por eso yo quiero estar contigo Y no quiero que vayas sola en el camino Permíteme otra noche sin abrigo En esta cama amanecer contigo ¿Qué más da? ¿Qué más da? La vida se nos va No me puedo controlar Si conmigo no vas a estar Te quiero al lado mío Sabes que seré tu abrigo Eres mi droga Eres mi vicio ¿Qué más da? ¿Qué más da? La vida se nos va Si no estás aquí Me voy a morir ¿Qué más da? Si la vida se nos va Si no estás aquí ¿Qué va a hacer de mí?